Feliz domingo para todos. Creo que el Evangelio de hoy no necesita mucha introducción. Quizás es la parábola del Evangelio que mejor conocemos o que más rápidamente reconocemos. Salió el sembrador a sembrar. Usualmente este texto lo podemos aplicar a nuestra vida si llegamos a mirarnos como sembradores o si llegamos a mirarnos como terreno que recibe la semilla. En esta ocasión quisiera que tomáramos ese segundo enfoque con una pregunta muy precisa. ¿Qué hemos hecho con las semillas que Dios ha puesto en nuestra vida? Esas semillas llegan a nosotros de muchas maneras. La predicación en concreto es un modo que suele utilizar Dios para sembrar su palabra en nuestra vida. Cuando vamos por ejemplo a la Eucaristía, ¿vamos con la actitud de recibir esa palabra, de cuidarla, de conservarla, de alimentarla para que dé su fruto? Podemos pensar que las buenas lecturas que hacemos, especialmente la lectura misma de la palabra de Dios, es también una manera de recibir semilla. Hay buenas emisoras de radio, hay buenos canales de televisión, hay buenas páginas de internet que también son como continuos sembradores. ¿Las estamos aprovechando? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuántas personas llegan a volverse prácticamente adictas a las noticias. Alguien me decía que es un tema que ya están estudiando los psicólogos, la adicción a las noticias. Como hay emisoras en la radio que dan noticias 24 horas al día, pues hay personas que oyen noticias casi 24 horas al día. ¿De verdad necesitas ese volumen de información? ¿De verdad necesitas todo ese tiempo recibiendo esos datos que muy a menudo son datos que hablan del poder del mal? Porque ¿qué son las noticias hoy en día? Más secuestros, más muertes, más violencia, más corrupción, más robos. Y vuelve y se repite, más mentiras, más secuestros, más violencia. Por cierto, debemos saber las cosas que están pasando en el mundo. Pero ¿necesitamos de verdad gastar 4, 5, 6 horas al día viendo noticieros, leyendo noticias, escuchando noticias? ¿No te parece que en esa especie de adicción nos llenamos de las semillas? Semillas de desesperanza, semillas de desilusión, semillas de resignación o incluso semillas de complicidad. Porque a veces resulta un magro consuelo saber que el mundo está tan corrupto para nosotros erigirnos en jueces de ese mundo. O simplemente decir, entonces yo no estoy tan mal. Pero ¿qué tal si le quitas un poco de tiempo a tantas noticias o a tantas novelas inútiles o a tantos realities y empiezas a llenarte más de esa verdadera semilla, de esa palabra de Dios que quiere llegar a tu vida? ¿No es verdad que necesitamos más formación hoy los católicos? Si son más refinados, más potentes y más continuos los ataques a la fe, ¿no te parece que tenemos el deber de cultivar nuestra formación, cultivar nuestra fe, prepararnos para todo ello? Y hay muy buenas páginas en internet y hay muy buenos canales de televisión. ¿Qué estamos haciendo con ese torrente de buenas semillas? ¿Los estamos aprovechando? Creo que es un enfoque interesante que nos ayuda a aplicar el texto de la parábola de hoy para también tomar decisiones muy concretas en nuestra vida y para poder entonces dar pasos que quizás nos hemos tardado demasiado en dar.